Quintana Roo está en alerta amarilla por el huracán Beryl. También empezó ya la evacuación de algunas poblaciones como Punta Allen, Santa Elena y Holbox. La gobernadora Mara Lezana dijo que únicamente el oeste del estado va a quedarse en alerta verde. O sea, todo lo que está, digamos, tierra adentro, no eso no va a tener bronca, pero las poblaciones costeras, no lo que es Felipe Carrillo Puerto, no le decíamos Holbox y demás, ya están preparándose para la inminente llegada del huracán Beryl. Mañana a las 10 de la mañana a 4 de la tarde en los cruces de las navieras, de las dos navieras, saldrán los transportadores para llevarlos a Chiquila y bueno, de ahí tener toda una transición para poderlos llevarlos a los refugios y que estén tranquilos. El objetivo es que en cualquier contingencia podamos estar en casa con tranquilidad y actuar ante cualquier fenómeno. Bueno, y porque la Conagua, la Conagua está previendo que Beryl llega a Quintana Roo, bueno, Quintana Roo y Yucatán entre el jueves y el viernes, entre mañana y pasado. Ambos estados ya suspendieron clases, digo, nada más faltaba. También tomaron esta decisión, ¿por qué siguen? ¿Hasta cuándo salen los chamacos, güey? ¿Sabes, París? ¿Hasta ya? ¿Esta semana salen? O sea, ya evidentemente ya se acabó el ciclo escolar, ¿no? Al menos en Quintana Roo y Mérida, que está muy bien. Ya, déjenlo ser, güey. O sea, también, ¿qué son estos días de andar teniendo clases? No puede ser. Pero en fin, en algunos municipios de Veracruz y Campeche, además de todo el estado de Mérida y Quintana Roo, no va a haber clases. Y hablando de Campeche, Protección Civil de por allá, también emitió una alerta verde de peligro mínimo, justo por el huracán Beryl, que ya les va a llegar muy disminuido. Pero al menos en nueve municipios hay este tipo de alerta mínima y una alerta azul para otros cuatro, que además de pedirle a la población algunas medidas de precaución, no va a llegar a ser, pero nada más estar pendientes. Mientras tanto, Pemex hizo un simulacro de evacuación total en las terminales petroleras de Cayo Arcas y Yumcab Nav, Cac Nav, perdón, a pesar de que Beryl no representa un riesgo para sus operaciones, aún así es buen pretexto, ¿no?, para hacer este tipo de simulacros. Hasta ahora se sabe que el huracán pasará este viernes a 175 kilómetros al norte de Campeche. Entonces, miren, no es como que va a ser así la gran emergencia, pero pues por lo pronto hay que echar ahí unos ejercicios. No va a... pues sirve, güey. O sea, siempre es mejor saber a dónde hay que moverse en caso de una emergencia.